Si quieres un amante, haré todo lo que tú quieras. ¿Quieres otro rey en el amor? Me disfrazaré por ti. ¿Quieres un hermano? Toma mi mano. Si quieres que me convierta en un ángel, aquí me tienes. Yo soy tu hombre. Un voceador por ti seré, y en el ring más alto subiré. Si quieres que sea un doctor, yo te escultaré total, total. Totalmente. Si quieres que sea un chofer, lo seré. Si quieres un guía para tu tour, lo sabes, lo tienes. Porque yo soy tu hombre. Yo soy tu hombre. Yo soy tu hombre. Y te bajaré la luna y te la encadenaré. Lo mejor, no quieres dormir. Estoy rondando así, así. Promesas para ti. Promesas para ti. Promesas para ti. Es lo que hago y no puedo evitar. Ah, un hombre nunca, una mujer negará. De rodillas a tus pies me muero por ti, niña. Ahora ya estoy de pie, no de rodillas, ni a tus pies. Rendido a tu belleza como un perro en calor. Y me agarro a tu corazón, y me agarro a tus pies. Y te digo por favor, yo soy tu hombre. Yo soy tu hombre, créeme, yo soy tu hombre, créeme. Y si tienes que dormir un momento en el camino, yo te cuidaré. Y si quieres andar sola en la calle, desapareceré. Y si quieres un padre para tus hijos, o solo quieres pasear conmigo sobre la arena, bien. Yo soy tu hombre, yo soy tu hombre, yo soy tu hombre. ¿Quieres un amante? Haré todo lo que quieras tú. ¿Quieres un rey? En el amor me disfrazaré por ti. ¿Quieres un hermano? Toma mi mano. Si quieres me convierta en un ángel. Aquí me tienes. Yo soy tu hombre, yo soy tu hombre. Yo soy tu hombre, yo soy tu hombre, yo soy tu hombre. Yo soy tu hombre.